...machista sigo siendo, como verás, eh, que estoy acá con ella, no escucho lo que dicen, pero... ...pero estoy acá con ella, las trato bien, las trato bien, perfecto. Pero, pero, haces, haces como que te interesa. Sí, hago así, ajá, ajá. Bueno, eh, tengo un regalito para ustedes. En realidad no lo tengo yo, sino la gente de Alitalia. Oh, camás. Por favor, Sole. Sí, grande. El locutor me cuenta. ¿Ese es el regalito? Alitalia. Le regala a nuestros invitados un pasaje a Roma por medio de ITS. ¿Serio? Turismo para conocer el mundo. Qué bueno. Y les recuerda que hasta el 10 de enero lo lleva a Italia y Europa por tan solo 799 pesos. Gracias. Pero esto sí que es una buena noticia. Qué, loco. Vámonos también. ¿Cómo se van a ir con las manos vacías de acá? Pero de ninguna manera. Bueno, vamos, un corte, ¿les parece? Y arrancamos con temas a lo loco, eh. A lo loco. A lo loco. Seguimos en la vida de Cadefón. Y vamos a llamar a Sol para que traiga las empanadas hinchas con las tapas de empanadas blanca flor. Por favor, Sol, venga así con unas empanaditas. Qué rico. O sea, además que son recontra caceritas, hojandradas, son para freírlas, son espectaculares. Te digo, Andréa, yo sé que vos la cocina te puede, es tu buen juicio. Uy, muchísimas gracias. Estás todo un día en la cocina, con esto van a creer que es cierto. Es tan fácil que todo el mundo se lo va a creer. Sí, mal. ¿Por qué? Cocino bien, eh. Cocinas bien. Cocino bien. ¿En serio? ¿Sabés que estas empanadas, la masa es muy blandita y se estira fácilmente y cuando la rellenas después no se te rompe? Ajá. ¿Queremos el mismo oficiante? Te digo algo que ya lo dije la semana pasada. Es tan buena esta masa, tan buena, que yo la como sin relleno. No, claro. Yo me hago, digamos, como al vacío, digamos así, y le como simplemente la masa. Mirá, ahora le voy a sacar todo. Ahora la señorita que las trajo, ¿cómo le haría un repulgue? A la petiza, no sabés que le ponemos micrófono, pero pasa por acá, me mira con asco y se va. Tres veces intenté hablar con ella, no, se va, se va. ¿Qué tengo que hablar con ese hermano? No te ve, que no te ve. Pues sí, usted, y ahí arriba no te ve. Bueno, hablando de esto que estamos comiendo, yo quería tocar un tema que me parece, me parece muy fuerte. Ustedes vieron, llegó el verano. ¿No es cierto, Enrique? Llegó el verano, digamos, llegó la época de la playa. Y qué pasa, que uno en la playa se pasea, luciendo el físico, el físico que supo cosechar en todo el invierno. ¿No es cierto? Saca fotos con los rollos que tiene puestos. Es el momento en el que uno tiene que apelar a la voluntad. Hay que bajar de peso, ¿no es cierto? Hay que estar en forma. Sí. Yo realmente apelo a la voluntad, pero este, mi voluntad pelea, pelea contra la gula, ¿no? Contra... y le gana, la gula mía le gana. Pues este... Yo he bajado... La primera vez que fui al... Y entré a los seis años, porque yo en aquella época no se hacía jardín de infantes, todo ese tipo de cosas, no, no se hacía. Era la época de la colonia casi, así que no había. Y entonces me agarró como un ataque de glándulas, y hice así. Y me quedé... Totalmente enano. Las dos cosas. Las dos cosas. Las dos cosas, el engordate y el ruido. Tal cual. No, es que fue como una especie de estallido, que no lo puedo hacer o no, para tapar ya. ¿Cómo fue que me quedé, perdón? Una cosa espantosa. Y entonces quedé muy chiquito, además, me paró el crecimiento. Era tal la desesperación por ir al colegio, era tal la bronca, la falta de ganas de ir al colegio, que nada. Y además, de chico, tuve muy definido qué quería y qué no quería. Cuando la maestra dijo, vamos a hacer los palotes, dije, no está mal, no está mal. Empecé a hacer... A la segunda semana dijo, un palote más, otro palote, dije, esto no me gusta. Ya digo... Sabía perfectamente que sumar, restar, todo eso no era para mí. Era para el resto de tu vida. Era para el resto de mi vida, fue una cosa... Y además, lo que me gustaba, lo podía estudiar con gran frenesí. Y lo que no me gustaba, era el peor de los peores. Cuando ya me iban llevando rodando al colegio, me iban rodando, a los siete años, a mi papá, se le ocurrió... En aquel país, que no era ese país, evidentemente, había... Era un país. Claro, había sistema gratuito, una cosa así. Me llevaron al Instituto de la Nutrición, que quedaba en Córdoba y Agüero, que era totalmente gratuito, donde atendían a todo tipo de enfermedad endocrinógeno, con un agente de la gran siete, con unos profesores. Entonces, todo gratis, directamente, para que me hicieran el metabolismo, a ver qué es lo que pasaba con el metabolismo. Entonces, se dieron cuenta que había un trastorno glandular y qué sé yo, y me metieron a dieta desde los siete años hasta los trece. Cumplir siete años, ocho años, nueve años, diez años, once años, o mi mamá trae a decir, no comas los sándwiches, son para tus amigos, no comas los caramelos que son para tus amigos. ¿Sabes lo que es poner, cuando cumpliste ocho años, ocho velitas en la ensalada? Claro. Me daban una torta como premio, porque era mi cumpleaños, pero era ese el único día. Entonces, ¿qué hacía? Me levantaba a la noche. Me levantaba a la noche, agarraba el jamón, agarraba el queso, agarraba todo, me hacía unos sándwiches en la cocina. Un imbécil, toda la vida se me caían las cosas. O sea, que siempre me pescaban, y siempre no me pegaban, porque a mí nunca me pegaron. Pero, este, me dieron... Me daba pena. No, no, les daba miedo, les daba miedo, el gordo le llegaba a dar un golpe, saliendo y la mandaba. Algo buena tenía la gordo. Vos vas al gimnasio, digamos, cuando... Fuiste madre, fuiste madre. Vamos a aclarar este tema. A ver, que yo, me han dicho que han escuchado un nuevo proyecto que querías proponerme para el año que viene. Epa, ropa. No sé. ¿No? ¿De qué hablas? En tu otro programa, no sé qué dijiste. Pero es nada, yo no dije nada. De los filos. Fueron esas. Esas. Las chicas nos defendemos, porque en realidad... Esas dos brujas que me acompañan. Yo entiendo por qué hay tanta presión con las mujeres. A ver. O sea, cuando el hombre es pelado, uno dice, no, lo que pasa es que es tan inteligente y se perdió el pelo. Si tiene anteojos, no sé, porque estudia mucho. Además, estás sexy pelado. ¿Quién hizo eso? El hombre es como el oso, cuanto más feo es más hermoso. Un hombre. Eso es mentira. Nosotros. Eso es mentira. Un hombre. La mujer no. Eso es mentira. La mujer tiene que ser divina. La mujer tiene que ser divina. Espectacular. Un metro setenta. Noventa, sesenta, noventa. Para tener eso. Todo en su lugar. Todo. Todo ahí, bien durito, turgente. Mirá, las mujeres buscan lindos tal como los hombres buscan lindas. No, la mujer no sé si busca lindos. Y después se conforman con nosotros. Claro, bueno. Pero yo, ¿sabés qué? Pero pelado, ¿no? Yo te cuento que, ¿sabés por qué me hice esto, no? Esto que me lo hice yo, esto. Esto que sé que... ¿Esto te afeitaste? Sí, me afeito yo porque una estática más para vender publicidad. ¿Por qué no te trato a sumar? Estoy dispuesto por una suma. Pero, ¿vos sabés qué? El hombre se queda pelado por un exceso de testosterona. Por eso las mujeres no son peladas. Entonces, para que te creje el pelo, tenés que inyectarte hormonas masculinas. Femeninas, perdón. Hormonas femeninas. Te crece el pelo, pero... Y las tetas. Y las tetas. Y las tetas peludas, una cosa de... Espantosa, ¿no? Espantosa. Ahora hay uno. Ahora, ¿vos decís que, digamos, te crece el pelo? ¿Te crecen las tetas, pero te crece el pelo? Sí. Por lo tanto, te apretas. La constante que me crezca el pelo. ¿Qué me haces tener el pelo? Es nada de pensar, ¿no? Es nada de pensar. O sea, esa que si no se ve, podrían no tenerla. ¿Qué van a usar? ¿Qué se van a sacar este verano? Pero yo voy a hablar en bien de la gimnasia. A ver. Voy a hablar en bien de la gimnasia porque no hay que buscarla. Vos estás mucho más delgado. O sea, que vos le diste al gimnasio y a la bien. Todo el año me maté. Todo el año. Pero no es por eso. Voy a hablar de la gimnasia de este lugar. Por eso no tengo... Yo no voy al gimnasio de mi barrio. Yo soy una chica de barrio. Bueno. No. ¿Eh? Bueno, vamos. Bueno. Este... No, en serio lo digo. Te... La cabeza se te coloca en su lugar. Te sentís como de alguna manera es como que de verdad te hace más joven. La gimnasia te hace más joven. Porque uno siente que tu energía está colocada bien en la salud, en estar bien, en sentirte bien. Ya no necesariamente por el otro, por ese que te va a mirar que ojalá te... Pero, además, por una estar bien con una misma. Porque no es lo mismo mirarse al espejo y decir, Dios mío, qué papelón, a decir, Dios, estamos mejorando. Pero es un trabajo, Claribel. ¿Cuál tengo? No, no. No, no. Un trabajo. Ir al gimnasio es un trabajo. No, claro que es un trabajo, pero voluntad también. La salud está bien. El tema es que si vas para ser otra, este es el problema. Que las mujeres nos venden una cosa de decir, bueno... Es que yo quiero ser otra. Uno... Otra u otro. Vos no querés triunfar por tu físico, querés ser una gran actriz. Mirá, cuando estás muy triste, cuando estás muy triste, la gimnasia es algo que realmente te pone... Porque estás ocupándote en vos. No sé. ¿No? ¿Vos nunca has estado triste? Una vez, me acuerdo, en 1981. Yo una sola vez. Pero creo poco. Ahora. Hace una sola vez. Me duró muchos años, pero... Claro. ¿Vos me estás dando al gimnasio? Porque me hiciste una acusación. Sentí que me estaba dando al gimnasio. La tengo casi convencida porque también ha sido charla de camerín en camerín, ¿no es cierto? Sí. ¿Y yo gimnasio de camerín? Vamos, vamos. Ha sido. No, no. Entre escena y escena uno tiene tiempo y charla y entonces se pasa... Vamos. Una tira no puede ser otra cosa más que una tira. No, lo que pasa es, o sea, yo tengo con mi hermana un centro de estética donde hacemos tratamientos y donde no voy regularmente porque no tengo tiempo, porque entre mi hija y la grabación del programa no tengo tiempo real para ir. Pero sí, cuando, nada, trato de tener una... dos veces por semana de ir y hacer los tratamientos, por lo menos para ayudar. Igualmente este año, dándole de mamá, no se puede hacer dieta. No una dieta tan estricta, porque tenés que tener calorías para hacerla. Sí debería hacer más ejercicio, pero siempre desde la salud. El tema es ese, o sea, no volverse locas, sobre todo ahora con el tema del verano, que se olvidan y se toman pastillas y cosas que se hacen... Además, Andrea, ha muerto. Es una locura.